Pues el tema de la coordinación, el tema de estar muy al pendiente de lo que se hacen en los municipios en materia de seguridad. El tema de que podamos destinar el mayor recurso posible para el tema de seguridad. Y bueno pues, sobre todo la coordinación que hoy es muy buena, la convocatoria que debe hacer el gobierno del estado, para estar presentes en los espacios de la zona metropolitana, así como también diputadas y diputados. ¿Ustedes van a recepcionar recursos entonces? Vamos a estar haciendo ahí todo el esfuerzo para que logremos ese 25% que está solicitándose. Y que bueno pues, sobre todo lo que estemos trabajando coordinadamente en la zona metropolitana. ¿Actualmente qué hacen para la seguridad de ustedes? ¿Qué acciones? Seguimos trabajando, nosotros en este año ya estamos por entregar la primera subcomendaría, estaremos abarcando sobre la segunda y sobre la tercera. En esta semana estaremos entregando ya lo que son, recibiendo nuevas unidades para el municipio, con unidades nuevas y bueno pues, a seguir trabajando con operativo y de forma coordinada.